¿Vos conoces el Skyrim? Ese pedazo de juego del que todo el mundo habla como si hubiera que chuparle la pija Pues a mi no me gusta Que rico el filo He puesto que haya un poco de niveles clásicos y un poco de los nuevos ¿Te sirve o no te sirve? Pues hombre, teniendo en cuenta que aquí no hay armas Soy Thanos De todas formas, lo que más he puesto son niveles nuevos Que peligro tienes Solo hay este arma aquí Joder Nooo Si Si ¿Doradas? Doradas No 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 Tócate los cojones No 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 A Dios Tenia la pistolita de ametralladora Como se llame ¿Qué es esto? No sé Hay una ballesta ¿Qué es esto? Adiós cabeza, me voy Estoy muy enfadado Mira lo que tengo Mira lo que tengo yo ¿Cómo? ¿Qué has hecho? A ver Bueno, cuidado de espadote Como mola el arco, eh Hostia, cuidado aquí, eh Despacito Vamos a probar, a ver No Estás muerto Sí, claro He abierto un regalo y de repente ha aparecido un montón de granadas Tranquilito Me ha automatao yo solo No pasa nada No hay problema No problema Pues no lo sé Me creía que era inmortal, pero ya veo que no Mi puta idea de lo que hace eso Mi puta Mi puta Cago en puta ¡Vamos a echar otra mientras me avisa Angelo! Este es clásico Creo Ay, que me tiras, hijo de... Pobre que naciste en pelota ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Estoy enfadadísimo! Cuidado Esta me mola, esta pistolica, eh Fíjate si me mola A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Que salta solo No... Pero mira donde estoy ¡Ay, ay, ay! Que te persigue Era una maldición Su puta madre Están chetas las bolas esas, eh Me encantan Te lo juro Esa sí que me gusta Hablando de... Ahí va Ay, el ansia viva Adiós Me reventé la cabeza, güey ¡Oh, no! Mira lo que hay ahí en el medio Cabeza A ver No llego a comprender Ah, sí Ah, la has pillado ¡Qué desgraciado! Con ese arma, qué cojones ¿Cómo pasas? Así ¿En serio? Uy ¿No te ha gustado mi truco para pasar? No ¿Y por qué? No empieces, eh ¡Pero se ha disparado! ¡Ah! Te voy a matar, cabrón Voy a matar a todos, chicos de puta Fatal, fatal Oye, ¿y por qué tú llevas armadura y yo no? Porque he cogido antes una poción Ah, y dura 250 millones de siglos Mira, ya se está acabando Ya no le queda mucho Uy, te podía haber matado, eh Pero he sido buena onda Así que no te quejes Madre, 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 madre ¡Dios! No me ataca eso, hijo Me he vuelto loco ¿Tú sabías que los clásicos nunca fallan, cabeza? ¿Ves? Es cierto Buena piñita, buena piñita Cuando llevas razón te la doy ¡Ahí! Mierda, y he cogido la que no quería coger, he cogido un escudo de cojones. Si me he matado igual. He sido buena onda, es que soy buena onda, te podía haber dado. Mira, nivel clásico, pero a la vez no, ¿sabes? Espérate, que le quiero dar aquí, espérate, a ver que va saliendo, espérate, espérate, no me mates, sé buena onda, por favor, cabeza, hostia, es automático, no tiene que recargar ni nada, estos son las botas, hombre, tampoco voy a estar aquí hasta mañana, vamos a darle un par más o tres, eso cuidado, ah, mira lo que lanza, bueno, toma para ti, a ver, a ver, que es esto, ay, joder, que puntería, esto lanza de todo, chaval, a ver si me deja, coño, ahora me vas avisando, ángelo, este nivel es clásico, este no tiene nada de cambio de cosas raras, hostia, pero que te pasa, pues que te pasa con la cara, me cago en la dracona, esa, adiós, ay, ay, que me he quitado, oye, que pasa si me, oye, que pasa si me, a ver, adiós, 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 tutututututututututututututututututu, ¿qué es esto? Ah, ya sé lo que es ¡HALO! ¿Te ha quitado una vida a ti? ¿O a mí? Ha sido a mí, ¿no? Creo que ha sido a mí Sí, tendría 12, creo Me la ha quitado a mí, sí ¡Olé, los caracoles! Ya está bien, tanta música Si hay que matar, hay que matar Y punto No, no Adiós, cabeza ¡Uy! Adiós ¡Aaah! ¿Cómo ma? ¿Qué? No nos vamos a morir nunca, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Cago en la puta hostia! A ver ¡Venga ya! ¡Pfff! ¡Muerto igualmente! ¡Adiós! No he puntuado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! El sable láser ¡Y esto es un arma láser! ¡Un blaster! ¡De Star Wars! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Adiós! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡A la puta! ¡Puntos pa' nadie! ¡Te ha gustado, ¿eh? ¡No me lo niegues! ¡Me estarías mintiendo! ¡Como un sucio bellaco! ¡A ver! ¡Oh, ya que the Things yankees que casa trae! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡A ver! ¡A ver! Pero baja, baja, baja guacho ¡Ay! He hecho patitos fritos ¿Cómo no te has dado, tío? Porque no, soy un fenómeno Ay, me he electrocutado, tronco Oye, pero no se ha disperso, eh Ah, sí que se ha disperso, sí Buah, este nivel no, que es asqueroso Buah, no entiendo lo de las espadas, te lo prometo, eh Tienes que mantener la cargada Ya, pero si lo he hecho y no... Y luego saltas Y caes encima Y o bien caes encima o bien le partes por la mitad como te he partido yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma ¿Cómo? No entiendo eso No sé, yo tampoco Hostia, bien usada, eh ¡Ay! Hostia, que he hecho Uy, que buena foto me ha sacado en el aire ¡Foto, muñeo! Es que mira que armas me tocan a mí, tío Vaya mierda, loco Ya, ya, ya Todos son exclusivos No, no, o sea, fuera cachondeo, tío O sea, quiero decir Bueno, esto me puede servir, eh Lo siento Una escopeta y yo una espada que lanza platanos Mira, aquí tenemos la misma Aquí no valen excusas Bueno Uy, lo que te había hecho en el lanzacohete, chaval Sí, me han lanzado tres He lanzado tres Hostia ¡Pero déjame, déjame! ¡Andate, andate! ¡Bien! ¿Por qué huyes? ¡Andate, andate! ¡Anda! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¿Pero qué? ¿Si estoy cubierto? No, lo siento Pero no me sirve ¡No, claro! ¡Joder! ¡Qué bien, eh! ¡Ah! 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 ¡Adios! Oye, me he caído de cabeza ...Este arma del medio...? ülfm... ...¿Este arma...? ¿Me da asco? ¿Me da asco? ¿La odio, eh? ...¿Te gusta mi mandito, Turbo? ...¿Te gusta mi mandito Turbo? ¿Qué ha pasado? Te has tropezado, ¿eh? Te me ha tropezado el muñeco, eso te iba a decir. Oh, fuck. A ver... Abraza el láser. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Mierdecilla! ¡Oh, qué cabrón! ¡Hostia, chaval! ¡Hostias! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Estoy on fire hoy, ¿eh? ¡Hay no on fire, cabeza! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mira cómo vuelo! ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Le atino y me atina! ¡Ah! 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 Venga, esta enemola más! ¡Hostia, qué es esto! ¡Adiós! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Adiós! ¡Lo tiro! soy gilipollas anda estupendo no te dejes Angelo A Angelo yo creo que le está dando problemas, ¿eh? Ayer no y hoy sí, pues eso es cosa tuya. Ya. Anda, y se me cae una de estas encima. Tócate los cojones. Mariloles. Yo paso del arma del Flappybeer, ¿eh? Ah, bueno. Me tiene un poco cansado. Pero, ¿cómo puede ser? Mira que AK. A ver, dispara. ¡Hostia! Dios. ¡Ah, me quemo! Es la misma AK, ¿no? En la siguiente te... Sí, pero va un poco más rápida. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cabrones! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿No ha dejado de ser un gusano? Sí. Sí, hombre. ¡Búscalo más! ¡Que dejes el manto turbo, hijoputa! ¡Que no le estoy dando con el turbo, le estoy dando toques! ¡Come mierda! Comedor de furrieles. Comedor de furrieles. ¿De qué? De furrieles. Te ha gustado, ¿eh? ¡Pa, pa, 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 pa! Te clavo un tornillaco. ¡Pero qué está pasando! ¡No entiendo qué está pasando! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Uy! Me lo comí a puesta, ¿eh? ¡Que conste! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Pedos son normales perdidos? ¡Con la silenciada, loco! ¡Ha estado bien! 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 ¡Vamos a invitar a Ángelos! ¡Ole los caracoles! ¿Quieres que te haga esto? ¡Mira! ¡Vale! Lo de la experiencia... ¡Ah, mira! ¡Manda otro huevo! ¡Mis huevos! ¡Me han dado una cesta! ¡Oh, qué bonito! ¡Hala, Dios! ¡Se lo llevan un taxi! ¡A mí también me han dado otro huevo! ¡Ah, sí! ¿Cuál te han dado? ¡Uno azul! ¡A mí también me han dado otro huevo! ¡Madre, madre! ¡Toda la experiencia, chaval! ¡Déjalo que no quieres! ¡Lo que no entiendo es por qué tengo que volver a descargar nada si ya tengo los mods! ¡Igual es uno o dos de ellos, Ángelo! ¡A lo mejor no lo tenías o lo que sea! ¡Alguno que nos habremos bajado nuevo! ¡Cualquier historia! ¡Joder! ¡Y yo quejándome de mi conexión! ¡Ya no podrás quejarlo tan rápido, eh! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Mira! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Que no quería coger eso! ¡Oh! ¡Hasta de pequeñito te has asesinado! ¡Aaah! ¡Hasta de pequeñito te has asesinado! ¡Ah! ¡Hasta de pequeñito te has asesinado! ¡Hasta de pequeñito te has asesinado! ¡Muy bien cabeza! ¡Gracias por asesinarme! ¡De nada! Toma! ¡No requiescante impacto! ¡Aaah! ¿Y este casco qué hará? ¡Es que este casco no lo entiendo! ¡Pero qué mierda es ese! El segundo de libra era Rafa López para mí y inv получить algo de la vida. ¿sabes? Ay, pues voy bien. Dejé todo. Pero solo te sanó. Así que... Estas librado. Estas librado, mamonazo. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Buah, chaval! Es asesinato instantáneo, ¿eh? No, Pichu, porque ni Ángelo le deja entrar, así que... Uff, porque no lo he encendido, eh. A ti menos, señor. ¡Ata! ¿Te ha gustado? ¡Oh, no! ¡Toda cabecita! Me había librado, chaval. Me he cagado a la puta. Me he enfadado. No sé, huele mando turbo. Que huele a que joder. Macho, ¿qué te crees? ¿Que no puedo pulsar tan rápido eso? Es que estoy por enseñarlo. No sé si es que eso funciona así de rápido. Esa es la cosa. Coño, para la próxima la coges y pruebas. Hazme caso. ¿Te vas a decir que esto es turbo también? ¡La turbopaja! No me he dado tiempo a lamerte. Es una golfa, eh, queriendo lamerme. ¿Yo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! No me he dado tiempo a lamerte. Es una golfa, eh, queriendo lamerme. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Selfie! ¿Y eso por qué no ha explotado? Eso digo yo. Se ha bugueteado, yo creo, eh. Ya que no tienes piedad, pues yo tampoco. Escúchame. Mira. Pruébala. Dispara rápido. ¿Ves? Sí, sí, ven. Ven, ven, ven. ¡Ay, cabrón! ¡Hostia! No me lo esperaba, eh. La verdad. Mira lo que hay ahí. ¿El qué? Aquí. Pero no sé si podemos cogerlo. Ah, sí, sí que se puede. ¿Cómo? Mira. ¿Cómo entras ahí sin morir? En el intento. Ah, amigo. Mira. A ver, espera. ¿Me puedes...? ¿Por qué no puedo pasar? No sé. Espera, espera. Sí, sí, lo que quiero es intentar romper esto. Ahí está. Pero no te deja pasar. Es que es raro. ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? No sé cómo lo has hecho. Había un botón. Había un botón ahí arriba. Ah. Sí, quitaba la caja. Estaba oculto debajo de una caja. Que me he caído porque me pensaba que eras tú. Ah. Bueno, por la de... Por la de la cabeza y ya está. No pasa nada. Iba a cogerla al vuelo. Iba. No. No. Nooo. Hijoputa. No. Pero ¿por qué me quitas la biblia? Devuélveme la biblia que me la ha quitado. Que vea. Que tiene la biblia, corre. No. Que tiene la biblia. Vale. Eso fue inesperado, eh. Casi te me mueres. ¡Oh no! Buen tiguito. Me pican las ideas. Pues no serán las buenas. Regalo, regalo. ¿Qué es eso? No lo sé porque me he caído. ¡Ah! Tira bloques de Lego. ¡Ah! Tira Tetris. Eso, Tetris. Tira Tretis. Tira Tetis. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me he dado cuenta del arma que llevaba, la verdad. Ya va, el arma. ¡Adiós! ¿Qué cojones me ha matado? Yo... Un rebote. Un rebotecito. Pero si llevaba armadura y de todo. Un rebotecito. No lo sé. ¡Hala, por listos! Míralo, míralo. No, no, no. No. ¡Ah! No lo sé. Yo me acuerdo un cojón en descongelarme. Te pida bien. Si. No te lo voy a negar, soy Ampeter. Lo reconozco. Eh, tenemos la voz. Oh, oh. Cabezas... Cabezas... Joder, que hago? Que hago? Le doy dos veces tan rápido. Sabes, yo te convencio. Oh, no. Hola. Casita. Oh... Toca! ¡Suscríbete! Como uno te ha matado esa Que si te he leído Pichu, lanzatelas Quería decir Uy Ven No se lo que ha pasado La verdad Que te tira una granada y te ha matado Que es eso Que cojones Que cojones Joder, que bestia Uy Uy, que va por ti Ya No me gusta ese arma Pero que Ahí va Patito congelado Congelado Que cojones Ostia, mira lo que había abajo en el medio Un lanzaredes múltiple Múrriple 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 Te lanzas 200 redes Uy, casi, eh 251 redes Muy divertido Oh Dios, no te gano ni una sola vez, Julio No Hostia, ¿qué es esto? ¡Hala, qué lento voy! ¿Qué cojones? Hostia, loco Joder, ¿qué le pasa a mi pato? Es tonto Anda, sí ¿Te atas tú solo ya, cabeza? Sí, creía que lo había metido por el bucheiro Ay, por el bucheiro Ay, el bucheiro A ver, el Doctor Strange, ven aquí, ven No sé qué hace el... ¿Qué hace lo que me he puesto? Si le das a la B para el lado que te muevas, te teletransportas No, pero no me mates, hombre No he ido a por ti con un arma dorada Vamos a haberme avisado, coño Por aquí no hay regalitos Regalitos Aquí hay regalos A ver Anda Mira Ah, mira, esas de las que he metido raras Y esta, ¿qué? A ver Que me mata La pala del sobre Sí Regalito, para mí No vuelve Espérate, que hay aquí muchos ¡No! ¿Qué te ha pasado, cabeza? He cogido el regalo y me he caído para baile Y la madre, ¿qué te ha pasado? Ahora he hecho el trago, Pichu, dame un segundo ¿Qué? No sé lo que me ha matado Pues una cereza esta vez Una cerecita Adiós ¿A dónde le voy a dar? Me hago pollito frito, eh Esa no la cojo nunca por eso Ya, es lo malo que tiene ese arma Adiós Acabas hasta la maldita pinga Madre mía Te prendes fire ¡La caza un fire! ¡Maje! ¡Bien! Traguito ¡Joder! Bien ahí, bien ahí Bueno, esa ¡Rapidín! ¡Rapidín! ¡Oh! ¡Cómo no te ha dado! ¡Más que un billete de 10 euros! ¡Más que un billete de 10 euros! O sea, de 10 euros De 3 euros ¡No! Bueno, el Dani de Vito Ay, muy bien Y Dani de Vito sonríe, pati Oye, ¿y para qué coño es esta llave de mierda? Ah, para abrir las puertas Me caí Me pegué tremenda, oh, hostia ¿Es el creador del juego? No, hombre, no que yo sepa Son los creadores de... ¿Dani de Vito? Los creadores de Rick y Morty son los que han hecho este juego Adult Swim Ahí va, no he visto los pinchos No he visto los pinchos No me imaginaba La madre me lo parió Tú lo ves normal Arma rara A 12 No sabía que... Tú cógela, que yo estoy cogiendo también cosas Ah, pero la que tú has cogido es la de las monedas, ¿no? Claro Ah, mira lo que es ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Ah, era una moneda Hola, ¿qué es eso? Espérate, espérate, que lo voy a comprar Quieto, ¿eh? ¿Y eso? Mira, ¿y esto? ¿El qué? ¿Esto? ¿De aquí? Espérate, monedas Monedas Necesito ¡No! Tú también tienes Tú también tienes monedas, ¿eh? Pues es como... ¡Hala! ¡El martillaco! Pero es como una espada, ¿no? Sí Pero nada nueva A ver Mira el arco El arco mola Ah, vale Es una incendiaria la granada esa Eres un pedazo de hijo de puta, ¿eh? ¿Yo por qué? Yo no quería el arco ¡Ey! ¿Qué me vas a dar? ¡Ay! ¿Qué me da? ¡Ah! ¿Qué es esa calavera? Eso es una mierda Eso creo que te da maldición o algo así, ¿eh? Ya Necesito ¡Adiós! ¿Qué es esto? Ahora soy inmune al fuego, ¿no? Creo En teoría Ah, bueno No ¿Te ha gustado eso? No sé si te ha gustado, pero me da igual ¡Ay, Dios mío! Estoy loco Ya te veo yo Estoy como una chiva ¿Qué dices de chival? ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoiles! ¡Dale, rápido, Alestar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que se enfría! ¡Nooo! ¡Aaah! Qué puto asco de nivel. Coño lo que hay aquí. Buah, cabeza. La que puedo liar. Vas a romper el juego. Bueno, si es que esto es una escopeta. Si es que qué más me da. ¿Para qué he hecho eso? Porque lanza seis más. O sea, tres más. Ah, sí. Mira esto es lo que hace. ¿El qué? Esto. ¿Y cómo lo usas? Con la B. Donde apuntes te teletransporta una vez. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? La B. Sígueme para más videotutoriales. Era imposible prácticamente. Sí. ¿Alguna arma rara? No, no parece. ¿Cómo cojones entra aquí? ¿Eso digo yo? ¿Buena pregunta? No lo sé. ¡Ay, ay! Me cago en mi puta suerte. Me he quemado porque había una llamita ahí. Buena Granatel. Te ha gustado, ¿eh? Espera. Quería coger este regalo, a ver qué es. ¡Buah! No la quiero. No hay más regalitos para mí. Bueno, ya está aquí el niño del escudo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Este nivel, no! Está caído encima. ¿Qué me ha matado? Una granada que he tirado para arriba. Me cago en la puta que suerte tienes A ver ¿Que es esto? Una noob Un mortero no? Tira balas de cañon Es como Serious Sam Pero no me tires Ay perdon, me voy para abajo Ey eso del medio Espera Nooo Déjame vivir Joder No he intentado He intentado romper las de arriba Claro para que pasara Espera que me quita ese loco Ay el compra perlas El compra perlas Eres el compra perlas ¿Que? Guau Pinchoteado Quienes que jodques Eres un compra perlas ¿Que la poca? ¿Que es? ¿Que? Quienes que quieras Quienes que quise En esto Se los son Las oraciones Estas son Hay que quise Que la poca Se los de Hay el compra pelas. Buah, espérate que lo reinicio. Esto, esto me lo voy a tomar yo ahora, ¿vale? ¡Ay, que no puedo salir! ¡Ay, Dios mío! Y si yo hago así, yo hago así, yo hago así. Pues no sirve de nada. Que me caigo. ¿Y si yo hago así? ¿Qué quieres hacer? ¡Uy! ¡Hostias, perdón! Casi, casi. No quiero esto. ¿Qué? ¿Me ha salido la silueta de un vato o what? ¿Qué es esto? Esta es la de antes. Que dispara un poco de todo. ¡Ay, que me caigo! Espérate que reinicio otra vez. Estamos aquí, vas probando armas que otra cosa, ¿eh? ¡Otra vez esta! ¡Vuelto a tocarlo! ¡Oh! ¡What?! ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Espera! y esto es finito para mejor esto estoy loco ángelo se parte la puerta espectacular no diré más esto yo sé cómo se sube pero no es fácil quieto, quieto espera, espera es que precisamente te jode el muelle ese que hay ahí aunque bueno, yo tengo ¿y ahora qué? ¿de qué me sirve a mí? ¿de qué me sirve subirme aquí? si no puedo entrar aquí dentro ¡ah! ya sé cómo espérate, espérate ¡hostia! ¿y ahora qué? ¡Muestra piedad! ¡ah! ¡no! uff, creía que me lo habia matado no, si me he muerto ¡no, no, no! ¡no! 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 ¿Alguna arma rara? No Bueno, espera Pues al muere Vale Ahí va, espera, no Vale Madre que te parió Adiós Es que me apetecía volar Pero era un pato que no sabía volar, ¿sabes? Sí, ha metido la pata Nunca mejor dicho, sí ¡Venga, va! ¡Que me echo otra más! Buah, lagazo De este juego tendrías que sacar una serie animada o algo así, ¿eh, ore? Estaría bien Algo así Pero más rollo animada no tan dibujo, ¿sabes? Más rollo... Ya No sé cómo... Como la portada del juego Eso es Me has pillado, me has pillado Por favor, me has pillado No sé cómo hacer Pero no sé si es Pero no es interesante nada ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Me he cortado el culito Manito en el culito Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Uy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que honteas mandao, macho! ¡Ay, ay! Esto es como la mando, pero en pequeño. Si, no deja de que me devolve. Lo que pasa es que tiene más de 6 tiros. Si, no deja de que me devolve. ¡Ey! ¡Espera, un regalito! A ver lo que es. ¡Mierda! ¡¡No me quería caer! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Cago en la puta! A ver qué hay por alrededor. Un rudolf. Que sirve. ¡Hostia, si te cuelas por aquí, yo creo que no te cuelas. No ocurre nada. La seta cuando te hace pequeño no te deja moverse Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito No se como lo he hecho te lo prometo Ni yo se por que me ha llegado a mi esa Y aquí que, que coño y ahí arriba hay una sala Ah amigo hay que poner cajas para subir ahí para otra vez ya lo se Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito Mira, esquiva la puerta tío no me jodas Un arma a la caja, la caja, la caja Ojo Ojo Espérate que hay otra ahí, espérate Adiós Bé 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 Sí. Cuando hemos visto que no... ¿Quieres papel? Toma, papel. ¿Para qué sirve eso? No lo sé. ¡Hostias! It's a monkey, Donkey Kong. Esta está sacada del Donkey Kong 64, ¿eh? Suena igual. It's me, Donkey Kong. ¿O no? Várgame el señor. No, hombre, no. ¡Ay! Un loco suelto con explosivos. ¡Deténganlo! ¡Ay! ¡Coño! A ver... ¿Qué coño? ¡Es una mina con plátanos! ¿Y qué, 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 qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Deténganlo al loco del coño ese! ¡Deténganlo al loco del coño ese! ¿Qué es eso, tío? Un lanzallamas, ¿no? ¡Eh! ¡Ah , ¡ à! ¡Una mierda! Había cogido un zurullo Oh, ¿qué haría el zurullo? ¿What? ¿Qué cojones? No sé lo que he hecho Espérate, que ya no sé lo que pisar Ya no sé lo que es peligroso y lo que no ¡Ay, que me caigo! Es como automática esa Uy, si yo cojo esto y hago así ¿Eh? ¿Quieres regalitos, cabeza? ¿Qué es eso? He cogido un... ¿Dónde está ahora? No lo veo ¡Hostia! No puedo hacer nada, ¿por qué no puedo hacer nada? ¿Cómo que no puedes? Ahora lo veo, qué bueno ¡Fuuuuck! ¡Hombre, Puchiqui! Dice Puchiqui que si se puede unir en el siguiente ¡Obviamente! Lo único que te vas a tener que bajar ahora unos mods cuando te invitemos De todas formas, yo me he hecho esta y otra, ¿eh? Que me tengo que preparar, que me tengo que deal Adiós, de cabeza No te la esperabas, ¿eh? ¿Yo qué me voy a esperar? Yo no me espero nada, sana mambiche No me esperaba nada, chorra ¡Ahí va! No te la esperabas, ¿eh? No, la verdad es que no ¿Para qué te voy a mentir? No, la verdad es que no te he leído antes, Puchiqui Estoy aquí concentrado Estoy neando ¿Sí? No me digas Pues te jodes y te aguantas ¡Dragutinoff! ¡Dragutinoff! ¡Qué tiempos, eh! ¡Dragutinoff! ¡La Dragutinoff! A ver, ¿cuánto? ¡Bua, me meo! ¡Bua, me meo! ¿Qué ha sido eso, cabeza? Que me estoy meando No temes tanto, loco ¡Echa, echa! Echa pa' atrás Echa pa' atrás Pa' recoger a Puchiqui Mientras Voy a mirar Venga, vete a mear, anda Voy a mirar experiencia mientras Te invito a Puchiqui ¡Joder! ¡Eh, mi color! ¿Por qué me ha cambiado el color? Yo qué coño sé A ver, sí A ver, no ¡Vale! ¡Oh! ¡Me venden un muñeco de Alex Kid! ¡Qué cojones! ¡Andate, andate! Para ese nivel los ciegos no pagan Me cagan Me encanta ¡Me cagan, te cagan los ciegos! ¡Me cagan, me cagan, me cagan! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy muy loco! Los bizco el doble Los tuertos la mitad ¡Ah, me quemo, cabrones! ¡Ah, hijo de puta! He hecho una masacre Me quemo, cabrones ¡Anda! Y me mato yo solo Estupendo, estupendo Fantástico 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 ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam pam para van! ¡Paramaram pam para van pa! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Hostia cabeza! ¿Qué te ha pasao? Que no me acordaba de que la había quitado. ¿Os gustan mis granaditas nuevas, verdad que sí? ¡Uy! ¿Te gustan mis granaditas nuevas, verdad? ¡Yo sé que sí que te rota! ¡A ver, a ver! ¡Angelito! ¡No usate mi covardi! ¡Ven aquí que te voy a dar un beseto! ¿Dónde está la granadita? ¡Ya no quedan aquí la tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quieres que te dé una granadita? ¡Toma para aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado peligro! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! Oh no, la bolita. La bolita, muevo la bolita. Gracias. ¿Anda así? ¡Ay, que me quieres calabrar! ¡Ah! ¡No! ¡Toma, Gipolleta! ¡Ja, ja! Esto la nuca. Esto la nuca, Landa. ¡Ah! Salto en picado al vacío. Pero es que me duelen las orejas, tío. Me duelen las orejas de los cascos, la virja. ¡Adiós! Estaba saltando. ¡Cabrones! ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Cabeza! Aparece y desaparece. ¿Qué cojones? ¡Joder! Impresionante. Imputo presionante. ¿Dónde estoy yo? ¿What? ¿Cómo? Venga ya, tío. Qué suerte que siempre me pasa algo a mí. Soy el afectado. Eres el pupas. No, no, soy el afectado. Eso sí, el afectado. Bueno, y en la vida real también soy el pupas. Cuando no cago, no cago. Y cuando no cago, no cago. Ya, ya. ¡Arbitro! 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 De verdad. ¡Arbitro! 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 ¡No! ¡Un otro u otro u otro! ¡Gracias! ¡Lanzame la espadeta! ¡Un clavazo! ¡Le ha clavado un clavo, loco! ¡Cuidado que este nivel se buguea más! ¡Ah, qué bien! ¡Una escopeta de feria! ¿Y de qué me sirve a mí esta llave? ¡Ah, para coger esto! ¿Qué llevas? ¡Ah, que llevas el martillo! ¡Estoy gilipollas! ¡Martillito de tu cuerpo! ¡Ay! ¡Me ha mareado el todo! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Solo tiene un disparo, eh! ¡Cada una un disparito! ¡Una ganadita que está cachondita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Esa escopeta sega mía! ¡No! ¡Si yo he visto como la cogía! ¡Ay, coño de su madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Hostia, cómo ataca eso, hijo! ¡Joder! ¡Joder, compuchiqui! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Me cago en la puerta, hostia! ¡Me estoy enfadando, eh! ¡Ya me voy a tener que poner serio! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Que no te chivaste de mi cara, hijoputa! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se pongan nerviosos, señores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sonic Pato! ¡Daknik! ¿Qué dices? ¡Daknik! ¡No, no lo quiero! ¡Hijo de puta! ¡Que me muero! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡No! ¡Pling! A ver... ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Regalitos everywhere! ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Coño ya! ¡Está bien de matarme! ¡Dejarme en paz! ¡Por Dios! ¡Me teletransporto al otro lado! No sé qué coger. No tengo arma. No tengo nada. ¡Yo sí sé lo que coger! ¡No! ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Luca mejor dicho! ¡Luca mejor dicho! El rayo láser ha sido amatado por ambición. ¡Eso no hay quien lo esquive! ¡Eso es muerte segura! ¡Bueno! ¡Qué espectáculo! ¡Lamentable, ¿no? ¡Pero lamentable! ¡Árbitro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡3-5! ¡Pero! ¡Aaaah! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Madre que escope torro! ¡Vaya allá arriba, eh! ¡Hostia! ¡Ya te digo! ¡Lamentable espectáculo, señores! ¡Me he ido a por él, la verdad! ¡No te lo niego! ¡No te lo voy a negar! ¡Soy a un pite! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¿Dónde vas, cabeza? ¡¿Dónde vas, cabeza?! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Salta! ¡Adiós! ¡¿Cómo hacéis eso?! ¡Tienes que aprenderte las armas! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Nooo! ¡Qué gordo de puta! ¡Nooo! 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 ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero Kiki, Kiki, Kiki! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Kuchiki está perdidísimo. Kuchiki no sabe si está jugando al Duke Gain o a qué está jugando. ¡Hombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Asesino, cabrón! ¡Qué mierda eres! ¡Qué mierdecilla eres! ¡Qué mierdecilla eres! El amor puede durar poco, ya lo sabes. Sí, 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 sí. Menos me va a durar cuando te coja. Cuando te coja, te voy a coger bien cogido. Puta. Sí, un poco. Cuando lo enganche lo voy a enganchar bien enganchado. Ya lo verás. Adiós, Kuchiki. ¡A ver! ¡Qué enfadado, eh! ¿Qué puedo decir? ¡El amor dura poco, cabeza! ¡Uy! ¡Va! Se ha atropezado. ¡Ahhh! ¡Hola otra vez, Pichu! A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto qué tiene? A ver... ¡Hostias! ¡Coño! ¡Dejame spawn! Suena bien y todo, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Anda! Por darle muy rápido. Fuchiki es Sónica. ¿Sí? ¡Oooh! ¡Pero WTF! ¡Mira lo que tengo cabeza! ¡Ah! 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 ¡Estoy loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La granada celestial del...? Kasma 236... ¿Qué? ¿Cómo recludo disconected? ¿Está petado? Sí. Yo creo que ha sido por la granada que he tirado, eh. Esta granada celestial. Es la granada celestial del Worms, coño. Que no me salía. ¡Adiós! 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 ¿Y ahora qué hago? ¡La lluvia! ¡Me ha echado! ¡Ahhh! 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 ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? No, no! ¡Ahhh! ¡Estoy enfadado! ¡Patito! ¡Enfadado! ¡Voy aquí a un rico en a llorar! ¡Voy ganando! Iba ganando yo. Ya, pero te has ido a la verga. ¡Que te jodan! Pues no, me voy a ir a la verga, pero de verdad, porque me tengo que ir... ¡Ah! ¡Si! Ya, yo termino esta partida y me voy... a jugar a... ¿Al Pokémon? Por ejemplo Yo quería acabar la partida No, empateé con Angelo, no ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Espera que me quedo hasta que acabéis Va A ver quién gana Reclú descubrió el Valhalla Ha ganado Angelo porque me mataron Pues mira, el nene se disconect Si que ha descubierto el Valhalla así